Bienvenidos a un nuevo vídeo madridistas, gente de fútbol y buena gente en general. Oye, qué buenos tiempos estamos viviendo, ¿no? Llevamos desde hace unos días, yo por lo menos hablo en primera persona, con una sensación de tranquilidad, con una sensación de paz, que se volverá otra vez caótica cuando llegue el día de la final de la Champions, ¿no? Que yo veo mucho optimismo. Hay que tener los pies en el suelo y cuando ganemos al Borussia, que Dios quiera que sea así, luego ya celebraremos todo lo que haga falta, ¿no? Obviamente se celebró la liga ayer y ya os digo, no sé muy bien cómo empezar este vídeo porque vamos a tener un popurrí, como dice Vikingo y sus charlas, un canal súper recomendable. Vamos a tener un popurrí absolutamente de todo, ¿vale? Vamos a ver un poquito cómo fueron las reacciones a la celebración de ayer, porque hay momentos totalmente memorables de la celebración de ayer. Os lo voy a traer hoy, la vamos a compartir así un poco por encima con todos vosotros. También vamos a tener una noticia de última hora sobre el futuro del Real Madrid en cuanto a fichajes se refiere. Y no, no estoy hablando de Kylian Mbappé y es que José Félix Díaz ha lanzado una bomba. Que oye, que yo si esto lo hace Florentino Pérez, yo mismo voy allí a Madrid y le monto una estatua, una escultura a Florentino Pérez en los aledaños del Santiago Bernabéu, ¿no? Porque sería totalmente increíble y un acierto sobre todo. Hablando de Kylian Mbappé, ha salido hablando Fabrizio Romano sobre Kylian, ¿no? Hablando de cuándo se va a hacer oficial el anuncio de Kylian Mbappé. También más cositas sobre Florentino Pérez y lo que ocurrió en el 2022. Muy interesante esto. Y Vinicius y Bellingham. Vinicius y Bellingham, este es uno de los temas que más tenía yo ganas de comentar. Porque al final, cuando escupes hacia arriba y no te mueves, te termina, bueno, salpicando de alguna manera el mismo escupitajo que has lanzado. Y hablo en esta ocasión de ti, Manolo Lama. De hecho, hice vídeos al respecto sobre ciertas declaraciones de este señor diciendo que Vinicius estaba celoso, de Bellingham, que no se llevaban bien. En fin, lo dijo en un par de ocasiones y Bellingham y Vinicius, directa o indirectamente, le han puesto en su sitio. Brutal. También me habéis pasado diversos clips de madridistas reventando en pleno directo a Kylian Mbappé. Así que, bueno, como bien digo, vais a tener un vídeo muy, muy variado. Así que me gustaría que compartierais este mismo vídeo, que interactuaras con él, que le dirás un like, que comentaras qué es lo que te parece. Y te suscribas para que la familia madridista siga creciendo. ¡Empezamos! Vamos a empezar con lo de Manolo Lama y, bueno, Vinicius, Bellingham y los celos, si os parece bien, ¿vale? Esto fue lo que dijo Manolo Lama al inicio de la temporada, en los primeros meses. ¡Mira, mira, Vinicius, el choco que le hace al público! El brasileño pidiendo que anime a la afición, levantando los brazos al aire para insistir en que apoyen al equipo. Ahora os diría una cosita que me ha contado un malpensado, que no tiene cabida aquí. Dime, dime. A ver que Vinicius está siendo aconsejado por su entorno para que copie muchas cosas de Bellingham en esa comunión que tiene Bellingham con la afición. Este gesto que acaba de tener Vinicius en el minuto 5, que no ha pasado nada, es posiblemente de eso que me ha dicho. No sé si es que hay pelusa, porque ahora me han dicho, ten cuidado que este te quita el trono. ¿Se han cuidado? No, no, Paco, yo me llevo bien contigo, pero tengo pelusa de ti. Esto no tiene nada. Aquí en esta ciudad de Nápoles no hay lugar para los celos. Aquí solamente Diego Armando Maradona es el que marca la diferencia, porque aquí todo el mundo idolatra al favor argentino. Y en el Madrid, ¿hay celos en el Madrid? ¿Es verdad que a Vinicius no le está sentando bien la explosión de Bellingham? ¿Es verdad que el brasileño no acepta que la gente diga que la superestrella del Madrid es ahora el inglés? ¿Es verdad que digan que si el Madrid tiene que señalar a uno para el Balón de Oro, ese sería Bellingham? ¡Celos! ¡Ay, maldita palabra! Yo, a raíz del primero o segundo clip, ¿no? Cuando él está narrando uno de los partidos que dice, en el minuto 5, Vinicius ya está pidiendo que la grada se anime, ¿no? Con los gestos, ¿no? Eso lo lleva haciendo Vinicius desde hace tres años. Pero a Manolo Lama, por lo que sea, se le habrá pasado. Y mira que no ha sido por narrar in situ los partidos del Real Madrid, pero milagrosamente, ¿no? Mágicamente se le olvidó que esto es un gesto normal en Vinicius Jr. Eh, Manolo, tío, ¿qué te pasa, bro? O sea, ¿dejaste de narrar el FIFA y ahora te dedicas a esto? ¿De verdad? O sea, son cosas que yo no logro comprender. No sé si es por los clips, no sé si es porque esto se originó en Teleroures. No, no lo entiendo muy bien, pero desde luego, chico, has patinado, has patinado bastante. Y ya no solamente porque, por ejemplo, Marca, Marca, en el día de hoy haya sacado esta noticia donde hablan de que fuera de lo que es el fútbol, Vinicius y Bellingham tienen una relación de amistad bastante estrecha, ¿no? Inclusive han hecho viajes juntos, inclusive Bellingham le ha enseñado, bueno, hizo de anfitrión en un viaje allí en Londres y le enseñó la capital inglesa. Son cosas que normalmente suelen suceder en una relación de enemistad, ¿no? En una relación de celos, ¿no? Deportivamente hablando, ¿no? Celos de cómo lo hace tu compañero en el ámbito profesional, ¿no? Manolo Lama, esto es totalmente normal en gente que se odia, en gente que tiene celos del otro. Pero esto no es lo mejor. Lo mejor es que ayer Vinicius y Bellingham protagonizaron una de las imágenes de la celebración de la liga. Muy bien, estoy muy feliz hoy con el mejor jugador del mundo y muy feliz, muy feliz. Y a la Madrid, ¡a la Madrid! Aparte de que hemos podido escuchar a Jude Bellingham, ¿no? Que ayer habló más en español, no mucho más, pero habló en español el bueno de Jude. Dice abiertamente que Vinicius es el mejor jugador del mundo. Sin ningún tipo de reparo, ¿eh? Con su camarada Vinicius al lado, o sea, magia, magia para el madridista. Pero es que Vinicius, ¿eh? Cuando le enfocan a él y escuchan lo que dice Jude Bellingham, dice, no, él es el mejor, tú eres el mejor, tú eres mejor. Es lo que llega ahí a decir, ¿no? Esto, chico, celos, lo que se dice celos, no es. Y también hay que recordar que Vinicius escribía a Bellingham para que se viniera al Real Madrid, siendo Bellingham jugador del Borussia de Dortmund. Métete a la cueva, Manolo. Os voy a poner varios clips, ¿no? De la celebración de ayer de la Liga 36. Lo vuelvo a repetir, una de las ligas más importantes de los últimos tiempos por el contexto que ha habido y de donde venimos del año pasado. Porque hay algunas imágenes que van a pasar a la historia de este club. Muy especial estar ahí. Gracias, Luca. Gracias. Momento importante. Mira, fíjate, estos siguen bailando, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo de Rüdiger, Rüdiger tiene un ritmazo y Vinicius, Alaba le sigue por detrás. Rüdiger tiene un ritmo similar a ese sprint que hace, ¿no? Parecido, ¿eh? Muchas gracias por tu apoyo y cariño esta temporada. Y uno más gran partido en Wembley, vamos a ganar. ¡Ala Madrid! Tranquilo, tranquilo. ¡Ala, la, 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 la! ¡Ala Madrid! ¡Ala, la, 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 la! ¡Cוך para Madrid! ¡Suscríbete al equipo! ¡Feliz Navidad de oro! 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 ¡Feliz Navidad de Porque es la lucha de un canterano que al final se ha visto recompensada, ¿no? Yo creo que es lo más grande para un canterano porque hemos visto a Casillas, hemos visto a Raúl, hemos visto a, en fin, a canteranos ahora con Nacho 3 ponerle la bufanda a la diosa Cibeles, ¿no? Y eso tiene que ser un sueño para cualquier madridista que lo es desde cuna. Así que esta imagen para mí es muy conmovedora y además sabiendo que Nacho muy probablemente se vaya a final de temporada, ¿no? También lo ve el loco Rüdiger, o sea, lo ve el loco Rüdiger, aquí está el loco, dice, ¿no? Es alguien que mira que cuando lo fichamos yo sabía que era un grandísimo central, pero no me imaginaba que se le iba a querer tanto, ¿no? Por su manera de ser y qué rápido, ¿no? Se ha ganado el cariño del madridismo. En fin, hemos escuchado también a Bellingham, hemos visto la nueva foto con el puro, ¿no? De Ancelotti con los mismos protagonistas más camavinga en comparación con la de hace dos temporadas cuando ganamos la 14. En fin, un día de diversión para el madridismo y siento envidia sana por no haber podido estar allí. El que supongo que querrá estar el año que viene en un contexto similar, y oye, yo me alegraré porque significará algo muy bueno para nuestro club, ¿no? Es Kylian Mbappé, que le gustará estar en este contexto de celebración con el equipo al que va a llegar en muy poquitas semanas, ya que Fabrizio Romano ha hablado de su anuncio oficial, que va a ser después de la final. Como yo os dije y tanta gente os afirmó, por así decirlo, porque es algo normal, no vamos a desviar la mirada, el anuncio de Kylian Mbappé todavía no tiene nada de especial, porque tenemos una final a la vuelta de la esquina. De hecho, es algo que ya dijo Carlo Ancelotti, que hay que fijarse en la final y en los retos que tenemos por delante. Queda poquito tiempo, así que lo primero ganar esa final y después el anuncio de Kylian Mbappé, que ya lo han confirmado, va a ser después de la final. Y también se sabe de que Florentino Pérez quiere aprovechar esa presentación de Kylian Mbappé para hablar de lo sucedido en el año 2022, ¿no? Esto se puede tomar de dos maneras diferentes, ¿no? Quieren lavar la imagen de Kylian Mbappé para que no haya un sector que le increpe de alguna manera o que le critique, ¿no? Aunque eso creo que va a haber, yo creo que de eso va a haber, va a ser una minoría, pero creo que va a haber y a lo mejor esto del presidente puede limar asperezas, ¿no? Puede limar asperezas y también puede servir porque a lo mejor sí que hay algo que se debe de explicar. A lo mejor hay algo más ahí que nosotros no conocemos y que no trascendió a la prensa, ¿no? Algún tipo de presión, algún tipo de chantaje, viniendo del club que viene, pues no me sorprendería, ¿no? Así que yo creo que va a ser un poquito de las dos, explicar lo que sucedió porque yo soy de los que piensan que sucedió algo y también para lavarle la imagen, ¿no? Porque al final va a ser un jugador nuestro que yo espero que la aparta, la rompa porque será bueno para nuestro club también. Y del fichaje que está hecho al fichaje que puede ser, ¿no? Bueno, esto dice marca, ¿no? Florian Wirts puede llegar al Real Madrid en el año 2025, ¿no? No os voy a leer el artículo entero, os dejaré por aquí algunas imágenes del artículo, por supuesto, y si os interesa os dejaré el link en la descripción de este mismo vídeo porque es un artículo muy interesante. La estrategia deportiva, económica y de gestión del Real Madrid como club de fútbol y como equipo de élite le permite ir por delante de otros muchos clubes europeos, ¿no? Y el mejor ejemplo es este. El Real Madrid ya piensa en los refuerzos de la 25-26 y ahí está apuntado el nombre de Florian Wirts. Ya en las semillas se ha sembrado. El mediapunta, centrocampista, podocampista, alemán, uno de los grandes barbartes de ese Bayern de Mercursos en el Sardín Alonso. Esto se ha compartido así un año más en el club alemán a disputar al campeón con el campeón de la Montesliga y más adelante abrir la mente y cambiar de equipo. Bueno, pues el Real Madrid ya se ha posicionado y es el gran objetivo para la 25-26, pero no se asusten que antes tendría que llegar Endri, Mbappé, Yolo y veremos a ver si Alfonso Davies es la estrategia del Real Madrid la que está triunfando. Veremos a ver qué sucede en 1 de junio, pero de luego los deberes están haciendo bien para ese 1 de junio, para esa final y para las que puedan venir en el horizonte. Y básicamente lo que nos viene a decir es que el Real Madrid ha estado peinando el mercado para tener un jugador que sustituyera de alguna manera a Toni Kroos, aunque yo creo que Toni Kroos es insustituible. También lo pensaba de Xavi Alonso y fijaos lo que hemos tenido con Toni Kroos, ¿no? Bien, pues Wiltz es el sustituto elegido por Florentino Pérez por el Real Madrid para sustituirle y llegaría en 2025, ¿no? Presumiblemente con Xavi Alonso, algo que ya se ha hablado y que hice un vídeo al respecto hace no demasiado tiempo. Si esto lo hace Florentino Pérez, más, por ejemplo, Davies, ¿no? Que ya se está hablando de que se están intensificando las negociaciones. Entonces, Davies ha tenido un mal año en el Bayern de Múnich, pero yo creo que también mucho tiene que ver porque Davies, bueno, ya lo ha declarado, ¿no? Sufrió cuadros de ansiedad allí en el Bayern, no estaba a gusto, esto lo ha dicho incluso públicamente. Y desde el año pasado yo creo que todo el mundo sabe que Davies iba a vestir de blanco esta temporada que entra. Así que el Bayern, de alguna manera, al ver que no quería renovar y tal, la ha tomado un poquito con él y esto también desgasta al futbolista. Así que yo por mí que venga Davies, de hecho salió motivado contra el Real Madrid para mostrarse, ¿no? Para ver lo que podremos fichar y es un pedazo de pelotero que puede jugar en varias posiciones, ¿no? Puede jugar de extremo, puede jugar de lateral. Así que para mí es un fichajazo de dimensiones bíblicas y con 23 años. Así que nada, chicos, yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí. Hemos tenido un vídeo bastante variadito. La celebración, que fue un día pues muy feliz para el madridismo. La reventada, ¿no? De alguna manera de Jude Bellingham y Vinicius al, bueno, al boca chancla de Manolo Lama. Y, por supuesto, el futuro inmediato y a medio plazo que va a tener el Real Madrid en cuanto a fichajes. Que auguran un futuro espectacular. Así que nada, ahí tenéis la caja de comentarios para opinar al respecto. Yo estaré ahí para leer o suscríbete, dale like, comparte. Si no, intentaré ganármelo en el siguiente. Que tengáis un fantástico día y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, chao.